Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Vídeo de noticias que es bastante, bastante importante, la verdad. Tenemos dos noticias, no creo que lleve demasiado a hablar de ellas. Pero bueno, vídeo cortito hoy, un poco para avisaros de varias cosas. Primeras de todo, tema de pre-release de OP8, lanzamiento de OP8. Está habiendo muchos retrasos, está habiendo problemas con distribuidoras y demás. Entonces, que sepáis que en muchos casos, en muchísimas de las tiendas, la pre-release se va a hacer con retraso, incluso se puede llegar a retrasar. Es que estaba buscando un sinónimo para no decir tantas veces retraso, como el que tengo en la cabeza. Pero muchas veces van a tardar más en empezar las pre-release, el lanzamiento oficial y demás, por problemas con distribución. Normalmente esto estaba planteado, lo que decíamos, para el del 6 al 12, pero muy probablemente las empiecen a hacer o ya el 12 o para adelante. Depende un poco cómo se vaya arreglando el asunto. Lo que os puedo recomendar, como siempre, es que contactéis con vuestra tienda cercana, con vuestra tienda de confianza, donde ibais a jugar la pre-release, donde ibais a comprar todo el material y que habléis con ellos, les mandéis un email o si ibais por allí les preguntéis en físico. Ellos os sabrán decir mucho mejor que yo, porque tienen toda la información desde dentro, y os podrán aclarar mucho mejor el tema de fechas. Pero que sepáis que eso, que en muchos casos va a haber retrasos, tanto con pre-release como con el lanzamiento oficial. Es simplemente para que tuvierais esta info. El tema de vídeo, de pre-release y tal, que muchos me estáis preguntando, la tendréis en los próximos días, un poco lo de siempre, consejitos para pre-release, cartas que hay que priorizar, etcétera, etcétera, para jugar en formato draft. Eso lo tendréis en unos poquitos días. Y luego ya yéndonos a lo segundo, que es un poco lo más tal, estaríamos hablando de un segundo regional en formato P8, aquí en Españita. En este caso sería el de Madrid, volvería el regional a Madrid. Está siendo un poco cristo, que si te pongo Madrid, te quito Madrid, te doy Barcelona, ahora te vuelvo a poner Madrid. Un poco extraño. Luego lo que ha hecho la página de One Piece, no lo entiendo, o sea, no es tan difícil, que no es tan difícil, por favor. Han puesto el tuit de, oye, va a haber un regional en Madrid, la madre, me preocupa que haya dos regionales seguidos en España, porque eso a lo mejor dicen, ala, ya habéis tenido los vuestros, hasta dentro de dos años nos olvidamos de vosotros. Esperemos que no. Pero bueno, me hace gracia, porque tú te vas a... O sea, el regional es el 5 o el 6 de octubre. Te vas a... Quiero ver los detalles del evento. Te lleva a la página de junio-septiembre de regionales, donde no pone nada. No hay ninguna información. Y es como, ah, bien. Y si en la propia página tú de por sí buscas los eventos de octubre-diciembre, que es donde entrarían los regionales estos de aquí, está el de Gameria Barcelona, pero del de Madrid no pone absolutamente nada. No hay información en la página ofoficial. Y es como un poco, vale patata. Bien, nice. Un poco el tema de los premios. Eso sí que lo podemos mirar, porque son los de siempre. Entonces, vamos a tener tema de funditas a 256, 128, top 64. Vamos a tener cartita, event pack para top 64. Bueno, los premios clásicos de los regios, de toda la muñetera vida de dios. Y el sang serial para el top de arriba. Entonces, he de decir que las cartitas estas ya me gustan más que los de... O sea, el pack este, me gusta más a este, el Mr. One está guapo de cojo. El Luffy Nightmare, sobre todo el Chopper, el Topper Supermon. Y las funditas. Pero bueno, o sea, no tiene mucha más ciencia, ni mucha más cosa. Es regional clásico, no. Ahí no hay mucho que inventar. La cosa está en el tema de la venta de entradas. Que lo han apurado a niveles extremos. Entiendo que no hay mucho tiempo, que hay que planificar las cosas, que tal. Pero este anuncio se hizo el 30 de agosto. Hoy estamos a 31. O sea, bien. Y las entradas se venden mañana. Mañana. Entonces, si estáis viendo este vídeo en el momento del lanzamiento, etcétera, etcétera. Pues probablemente lleguéis. Ahora bien, si lo veis mañana, o sea, si lo veis ya el día 1, estáis jodidos. Entonces, un poco patata, la verdad. En el propio tuit también te pone dónde está lo del registro. Que dejaré todos estos enlaces abajo en la descripción, que es este link de aquí. Que básicamente nos pone todo el tema de la información. Nos asegura eso. Top 64 es Pudding. Top 32. Bueno, perdón. Top 16 es el Kata. Top 8 es Lin Lin y el Sang Serial. Etcétera, etcétera. Básicamente, tenéis aquí los premios asegurados. Lugar, reglas, etcétera, 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 etcétera. Y luego el evento serán 35 euros. El registro se abre el 1 de septiembre a las 9 de la mañana. Así que mañana, todos los que queráis entrada, os toca madrugar. Estad a tiempo. Y luego está el tema de la información en Discord, que lo tengo aquí. Ya os lo he puesto para que lo podáis ver y lo tengáis todo aquí. Tema del regio. Las entradas se venderán en este link, que también os lo dejaré abajo en la descripción. Tendréis todos los links para poder revisar todo. Las entradas saldrán a la venta el domingo 1 de septiembre a las 9 de la mañana, hora de España peninsular. Vale, 9 de la mañana de Españita. Lo digo por otro tema de horarios, etcétera. Es 9 de la mañana de Españita. Las entradas son nominativas y su compra-venta o cambio de nombre no está permitida. Solo se permite comprar una entrada por sesión. Nada de que puedas comprarte 4, 5 o 6 entradas de golpe de una. Los datos del formulario a rellenar son nombre, apellidos y mail. Luego tendrás de manera opcional Discord y cuenta de X de Twitter. Y próximamente recibiríais por mail el acceso a Limitless para registraros en el torneo y subir la decklist ya en el propio Limitless. Así que se hará todo a través de Limitless, lo cual está bastante, bastante bien. Entonces eso, entradas nominales, nada de compra-venta, nada de comprar varias entradas y luego dársela a un amigo o lo que sea. Cada uno se conecta y se compra sus entradas en Tradium, que es esta web de aquí. Bueno, la he abierto dos veces porque soy especialito. Entonces, es eso. A las 9 se abrirán en principio las entradas. Yo estaría algo antes. Tenéis aquí otra vez la información repetida. Lo que nos daría, que es lo clásico, tienes el Participation Pack y 6 sobrecitos, por lo cual más o menos los 35 euros de entrada ya los tienes más o menos compensados. Así que tampoco está nada nada mal el torneito de por sí, aunque simplemente vayas a echarte unas risas. Y yo intentaré estar por ahí, la verdad. Aún se está mirando de cómo cerrarlo. Pero intentaré estar por ahí de una forma o de otra. Así que si vais por allí, muy probablemente nos veamos. Y nada, eso. Agradecer también a Victory Road, que están centrados, que los tenéis aquí también en su Twitter. Está centrado más en Pokémon VGC, pero agradecerles que haya querido traer también un poco de One Piece a Españita, que siempre se agradece tener torneos grandes en España, las cosas como son. Y es que es muy raro, porque si tú juntas todo esto, en plan entre que solo se ha avisado por Twitter, no hay nada en la página web, no está habiendo tampoco un rébulo muy grande. Y es un día solo. Muy probablemente mucha gente no llegue a enterarse o se le pase, porque entre que la gente está volviendo de vacaciones, está verano, que está mirando para tal, a mucha gente se le pasará. Entonces, a lo mejor es hasta más asequible conseguir entradas para este torneo de Madrid. Así que, muy buena suerte a todos, es lo que os puedo decir. Para aquellos que ya habéis experimentado lo que es en Barcelona, muchos me habéis dicho por primera vez que, hostia, es la primera vez que intento comprar entradas para un regional en Barcelona y esto ha sido, esto es la guerra. Así que lo es, es un poco, toda la venta de entradas siempre acaba mal en los regios de One Piece porque se peta. Esperemos que ahora que usan una página ya de por sí para la venta de entradas, pues, se mantenga un poco mejor. Y al estar limitada la compra y tal, esperemos que aguante. Esperemos que la gran mayoría de la gente de la comunidad española, hispana, pueda conseguir entrada. Así que nada, espero veros a la gran mayoría de vosotros, de todos los que queráis ir allí, que tengáis mucha suerte al poder pillar entrada. Y nada, cualquier duda, cualquier cosa que tengáis, me la podéis dejar abajo en los comentarios o contactarme por Discord o por Twitter. Como digo siempre, que los tenéis abajo también en la descripción. Y poquita cosa más. Espero que os haya sido útil la información, espero que os haya sido útil el vídeo. Y nos vemos en los próximos. O no creo que me haya olvidado de nada por añadir, creo. Así que nada, nos vemos en el próximo. Adiós.